Matemáticas Segmentos Don Manuel labora como taxista en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Con la ayuda de Don Manuel vamos a aprender un poco más acerca de los segmentos. Don Manuel salió muy temprano de su casa a comprar un café para comenzar el día. Don Manuel fue a la tienda que se encontraba en la esquina de su calle. El trayecto que recorrió desde su casa a la tienda en línea recta se le llama Segmento. Después de comprar su café, Don Manuel fue al parque a recoger a un cliente. Para llegar al parque, Don Manuel pasó por un camino en forma de curvas irregulares. Al llegar al parque, el cliente le dijo que lo llevara a la calle Francisco y Madero. Que se encuentra perpendicularmente con la calle Álvaro Obregón, porque tenía que llegar a la estación de radio. Después de dejar a su cliente en la radio, le habló otro cliente para que lo recogiera en la puerta de su casa, en la calle Emiliano Zapata, que se encuentra paralela a la calle Francisco Villa. Le comentó a Don Manuel que si por favor lo podría llevar al estadio de fútbol que se encontraba en la calle Granados, que es convergente con la calle Morelos. Al final del día, Don Manuel estaba muy cansado de tanto manejar y regresó a su casa por la calle Colón, que era una calle inclinada. Al llegar a su casa, su esposa lo recibió con una deliciosa cena en agradecimiento a que Don Manuel es un gran trabajador. Y recuerda, cuida los lugares públicos. Todos los lugares a donde va la gente son de todos. Los parques, tu escuela, la calle. Ayuda a mantenerlos limpios y en buen estado. Si alguien quiere dañarlos, denúncialos. Los lugares públicos son de todos. Ayúdanos a cuidarlos. Ayúdanos a cuidarlos.